Enterrado en el dolor ¿Quién podría cargar mi temor? Era mi fin, pero te conocí Muerto estaba en mí caminar Y mis fallas traté de ocultar Era mi fin, pero te conocí Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz De ver tu gracia la que me salvó Ahora libre yo soy por tu amor Jesús te conocí Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz Perdido estaba y me encontraste De mis cadenas Jesús me liberaste Estabas solo, me adoptaste Un nuevo nombre me dice el entregarte Estabas solo, lo que respiro Tú me sanaste cuando estaba herido Tengo un futuro, tengo un futuro Tengo un futuro, ahora veo Mi nombre escuché Y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz De las tinieblas a tu gloriosa luz Tú me llamaste y yo resucité De las tinieblas a tu gloriosa luz A ver cuantos vinieron a cantarle al Señor Amén Con tu dulce voz Me alcanzaste Con tu gran amor Venciste a la muerte, mi rey vencedor Demostraste gracia, me diste perdón Ya no me puedo contener más, voy a cantar Voy a exaltarte, alto, alto, arde mi corazón Fuego, fuego, voces unidas más fuerte, fuerte Nunca dejaré de cantar, nunca dejaré de cantar Soy libre de pecado y muerte Dios me diviste, rey grande y fuerte Venciste a la muerte, mi rey vencedor Demostraste gracia, me diste perdón Ya no me puedo contener más, voy a cantar Voy a exaltarte, y voy a exaltarte Alto, alto, arde mi corazón Fuego, fuego, voces unidas más fuerte, fuerte Nunca dejaré de cantar Nunca dejaré de cantar Nunca dejaré de cantar Toda tribu y lengua confesará Que tú eres Señor, lo declarará Mi Señor, mi Señor, nunca dejaré de cantar Toda tribu y lengua confesará Toda tribu y lengua confesará Que tú eres Señor, lo declarará Mi Señor, mi Señor, nunca dejaré de cantar Nunca dejaré de cantar Nunca dejaré de alto, alto, arde mi corazón Fuego, fuego, voces unidas más fuerte, fuerte Nunca dejaré de cantar Nunca dejaré de cantar, alto, arde mi corazón Fuego, fuego, voces unidas más fuerte, fuerte Nunca dejaré de cantar, nunca dejaré de cantar Lloramos, tu presencia está aquí, tu amor, echa fuera tu amor Quiero ver tu gloria como al ser Reflejos de luz, el álpa construyó No temeré, no temeré Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Perdido en tus ojos Marcado por ti Caminaré en tu presencia Como Jesús Jesús Me cubre tu gloria Saturado Saturado estoy Me veré No temeré No temeré Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Muestra tu gloria Anhelo ver el rostro de aquel que me amó Es aquí en tu presencia donde quiero estar Anhelo ver el rostro de aquel que me amó Es aquí en tu presencia donde quiero estar Donde quiero estar Donde quiero estar Pertenezco aquí Pertenezco aquí En tu presencia Estás conmigo León la nube Y entro a ti León la nube Y corro a ti León la nube Y corro a ti Y corro a ti No temeré No temeré No temeré No temeré No temeré Muestra tu gloria 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 Que tu gloria Muestra tu gloria Hale Amado Y corro a ti Muestra tu gloria Donde quiero estar Quiero estar Donde quiero estar Sobre tu corazón Al lado de tu corazón Al lado de tu corazón La nube de su gloria Está en este lugar La nube Señor de tu presencia De tu gloria está en este lugar Señor Y es un lugar de donde no queremos salir Es donde siempre queremos estar Señor Ahí en tu presencia Donde podemos ser nosotros mismos Donde podemos mostrarnos tal y como somos Señor Donde tu no nos señalas Donde tu no nos juzgas Sino donde nos esperas con amor eterno Aquí en tu presencia es donde amamos estar Señor Te pedimos Señor que recibas Nuestra adoración con olor fragante Que recibas nuestros cantos Que recibas nuestra alabanza Nuestra entrega a ti Señor Porque te amamos Hoy una vez más queremos cantar Sobre tu fidelidad Como no hacerlo Como no decirte que eres fiel Señor Cuando cada mañana se renueva tu misericordia Para con nosotros Gracias Señor por tu fidelidad Gracias por tu amor Gracias por tu perdón Gracias por tu fidelidad 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 Tus promesas son reales Gracias por tu fidelidad Me has dado hoy y solo puedo cantar Fiel eres tú y el Padre siempre lo serás Fiel eres tú, tus promesas son, sí amén Tus promesas son, sí amén Fiel eres tú y el Padre siempre lo serás Fiel eres tú, tus promesas son, sí amén Tus promesas son, sí amén Yo quisiera que en esta tarde pudiéramos hacer una declaración de confianza a nuestro Señor Y que usted pueda repetir conmigo lo siguiente, el Salmo 28 El Señor es mi fuerza y mi escudo Mi corazón en Él confía De Él recibo mi ayuda Por eso mi corazón salta de alegría Y con cánticos le daré gracias Una de las maneras que podemos darle gracias a Dios Es adorándole, alabando su nombre Para eso fuimos creados Por eso vamos a hacer esta declaración Y vamos a decir Señor descanso en tus promesas Confío en tu fidelidad Descansaré En tus promesas Dios Yo confiaré En tu fidelidad Descansaré En tus promesas Dios Yo confiaré En tu fidelidad Dile a tu duda Descansaré En tus promesas Dios Yo confiaré En tu fidelidad Hablaré tu temor Descansaré En tus promesas Dios Yo confiaré En tu fidelidad Porque fiel eres Fiel eres tú Fiel para siempre No serás No serás Fiel para siempre Fiel eres tú Fiel eres tú En tus promesas Dios Yo confiaré Yo confiaré Yo confiaré En tu fidelidad En tu fidelidad Descansaré En tus promesas Dios Yo confiaré En tu fidelidad Confiamos en tu fidelidad Bueno Señor Señor en que no hay nadie Como tú Gracias por tu amor Gracias por tu misericordia Gracias por escogernos Y por darnos el privilegio De estar aquí En tu presencia Señor Te adoramos Y te exaltamos Bríndele un fuerte aplauso Al Señor Y puede tomar su asiento Gracias 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 por ver el video Imagínese Tratar de seguir Después de una alabanza así Imagínese Que muy de represión Tengo yo Gracias a Dios Hoy traje refuerzo Hoy fue un buen día De traer refuerzo Pero alabado sea el Señor Que tenemos Y cuando me refiero Al grupo de alabanza No me estoy refiriendo a ellos Me estoy refiriendo a nosotros Porque aquí Le cantamos A una sola persona Su nombre es Jesús Y hoy descansamos En sus promesas Porque ellos son Sí Y amén Y yo sé que la mayoría De aquí Lo sabemos Y si no lo sabe Hoy se va a dar cuenta Que eso es una gran verdad Así que Bienvenidos sean todos A la iglesia River Oaks en español Somos la iglesia River Oaks Community Church Campus en español Una iglesia Una iglesia para toda La familia Una iglesia donde Hemos confirmado Que con Dios Se vive Mejor Vamos a entrar Rápidamente a la palabra Emocionado por este Nuevo tema Renueva tu mente Y vamos a leer Romanos capítulo 12 Versículo 2 Que dice Lo siguiente No se amolden Al mundo actual Si no sean Transformados Mediante La renovación De su mente Fíjese ahí La renovación De su mente Así podrán Comprobar Cuál es la voluntad De Dios Buena Agradable Y perfecta Y estoy sumamente Emocionado Debido a que Hoy estamos Iniciando una nueva Serie de enseñanza La cual hemos llamado Renueva tu mente Porque tus pensamientos Tienen poder Iglesia Lo que piensas Determina lo que sientes Lo que sientes Determina lo que haces Lo que haces Determina los hábitos Que estableces Porque tus pensamientos Tienen poder Iglesia Nuestra vida Cambia Cuando averiguamos Que los pensamientos Errados Son la raíz De muchos De nuestros problemas Y que podemos Dar un giro Diferente a nuestra vida Con solo cambiar Nuestra manera De pensar Renueva tu mente Hermano Porque tus pensamientos Tienen poder La palabra de Dios Nos enseña Que debemos Renovar Nuestra mente Para así aprender A pensar Como piensa El Señor Al hacerlo Podemos entonces Disfrutar la vida De libertad La vida De provecho La vida De paz Y gozo Que Dios Desea Que tengamos Porque Dios Porque Dios Lo desea Así que renueva Tu mente Porque tus pensamientos Tienen poder Iglesia Le invito A hacer la asistencia Los próximos domingos Usted y yo Somos bendecidos Así que renueva Tu mente Porque tus pensamientos Tienen poder Y en esta tarde Invité a mi coach Personal A que diera Una parte De este mensaje Y voy a invitar A mi esposa A que pase adelante Y un aplauso Bien fuerte Porque La ciencia moderna Confirmando Lo que la palabra De Dios Estableció Hace más de Dos mil años Atrás En Proverbios Capítulo 23 Versículo 7 Lo cual dice Tal Es su pensamiento En su corazón Tal es Él ¿Cuál es el pensamiento En su corazón Hacia cel? Con el avance De los estudios Del cerebro Ahora entendemos Que nuestros pensamientos Crean emociones Las cuales crean Un efecto En nuestra vida física Lo cual afecta Nuestro desempeño Nuestra actitud Nuestra conducta La manera que pensamos De alguien O de algo Afecta Como nos sentimos Afecta Como reaccionamos Afecta Como nos comportamos Piensa La última vez Que se enojo O la última vez Que estaba estresado Que usted tuvo Un pensamiento De enojo Ay me hizo Ay llegó tarde Ay no me contestó Ay lo que haya sido El pensamiento Piense ¿Cómo reacciona usted Físicamente Cuando está enojado? Físicamente ¿Qué pasa? Nos tensionamos A mí me llega En el estómago Yo siento así como que Vampiros en el estómago Se me acelera El ritmo cardíaco Se me reseca La garganta Hablo así Con ganas de Porque los que estamos Pensando Creemos emociones Lo cual crea Una reacción física Y afecta Cómo nos desempeñamos Cómo nos conducimos Le ha pasado Que usted ve a una persona Y solo con verla llegar Ya sabes Te viene de malas Está cansado Está frustrado Está contento No ha hablado Con esa persona Pero solamente con verla Usted sabe Porque nuestro cerebro Crea pensamientos Que tienen una reacción En nuestras emociones En nuestro estado fisiológico Y afecta nuestra conducta La manera en la que contestamos Y la manera En la que actuamos Nuestro cerebro Responde a los pensamientos Y crea un mecanismo Que desencadena reacciones Y un dato interesante Que a mí me llama Mucho la atención Es que nuestro cerebro No conoce la diferencia Entre lo que es verdad Y lo que es imaginario ¿Sabía usted que su cerebro No conoce la diferencia Tan inteligentes que somos? Pero el cerebro no sabe El cerebro responde Al pensamiento Y punto Por eso es que Cuando usted se sienta A ver una película de terror ¿Cómo está? Luego no quieren ir al baño Y sabe que estaban actuando Yo no sé si a usted Le paso solo a mí Digo Están actuando Están actuando Están actuando Y estoy así con el corazón ¡Ay! Que no se deje agarrar La están persiguiendo Dios mío La van a matar Oye, es una película Pero tu cerebro Está respondiendo Al pensamiento Está creando una emoción Y crea una reacción física Lo mismo pasa Con las historias tristes ¿No? ¿Cuántos han llorado Con una película? Y sabemos que están actuando Ya estamos ¡Ay! Dios mío No puede ser Porque nuestro cerebro Reacciona Al pensamiento Eso es un dato importante Porque como seguidores Del Señor Y más en esta serie Que estamos hablando ¿Cómo renovar nuestra mente? ¿Cómo renovar Nuestros pensamientos? ¿Cuál es su pensamiento En su corazón? Así es él Nos convertimos En aquello que pensamos Nuestros pensamientos Terminan dirigiendo Nuestra vida Y la manera En que narramos Nuestra vida Afecta Como la vivimos ¿Cómo se ve usted? ¿Como una víctima? ¿Como algo donde las cosas ¡Ay! Lunes otra vez ¡Ay! Otra vez a trabajar ¡Ay! Esta persona Estamos creando Estos pensamientos Que afectan Nuestras emociones Y afectan Al final del día ¿Cómo nos conducimos? ¿Cuál es el pensamiento En su corazón? Así Es él Mateo 15-19 Vamos a ir aclarando Un poquito De dónde vienen Los pensamientos Pues del corazón Salen ¿Qué? Los malos pensamientos El asesinato El adulterio Toda inmoralidad sexual El robo La mentira Y la calumnia Es decir Que nuestros pensamientos Tienen un inicio En el corazón En el alma Y de allí sale todo ¿Qué hacemos entonces Con esta información? Número uno Tenemos que desarrollar La conciencia La conciencia Es la capacidad ¿Qué piensa usted Cuando digo La palabra conciencia? ¿Qué se le viene a la mente? Cuando alguien está En el hospital Y dicen Estuve inconsciente ¿Qué quisimos decir? No supo No supo ¿Qué pasó? Estaba inconsciente No estar despierto No estar alerta La conciencia Es la capacidad De saber ¿Qué estoy pensando En este momento? ¿Cuáles son los pensamientos Que inundan mi vida? ¿Qué es lo que pienso Constantemente? Un dato interesante Es que el ser humano Promedio Tiene 70 mil pensamientos Al día Desde que nos despertamos Estamos pensando ¿Sabe usted Que de esos pensamientos El 30% Tienen que ver Con el pasado? 60% Tiene que ver Con el futuro Y solo el 10% Tiene que ver Con lo que estamos viviendo En el momento Muchos de nosotros Vivimos Con la ansiedad De lo que ya pasó O con la preocupación De lo que va a pasar Y muy pocos Nos damos la oportunidad De vivir La plenitud De lo que Dios Nos está dando En el momento Por eso es tan importante Pedirle al Señor Que renueve Nuestra mente ¿Por qué? Porque podemos vivir Físicamente Libres Pero estar atados En nuestros pensamientos Podemos estar bien Externamente Pero pudiéramos estar Perdiendo las batallas Internas de nuestros pensamientos Interesante ¿no? Tenemos que tener Esta conciencia Estar despiertos Y le voy a contar algo Acerca de Uno de mis abuelos Hablando de la conciencia Hablando de estar alerta Hablando de saber Lo que estamos pensando Mis dos abuelos Fueron alcohólicos El papá de mi papá Por la gracia de Dios Por la obra del Espíritu Santo Por la manera En la que se entregó Al Señor Fue salvo Dejó el alcohol Se convirtió En un dueño De negocios Y por más de 25 años Sirvió al Señor Como pastor Permitió Que el Espíritu Santo Renovara su mente Mi abuelo materno Él hasta la Hasta el día de su muerte Él juraba Que no tenía Un problema de alcohol Todo el mundo lo sabía Pero él no Él estaba ciego ¿No le ha pasado Que habla con personas Que no están al tanto De lo que está sucediendo En su vida? Todo el mundo ve Que tiene un carácter horrible Y él está bien Gastamos demasiado Y las demás Dicen Se dan cuenta Pero la persona No está consciente Porque estamos cegados Y de hecho Hay un versículo Que me encanta En Efesios 4, 18 Y se refiere Cuando tenemos Dice Tienen la mente Llena de oscuridad Vagan lejos De la vida Que Dios ofrece Porque cerraron ¿Qué? La mente Y endurecieron El corazón Hacia él Cuando no hemos tenido Un encuentro personal Con el Señor Estamos ciegos A nuestra vida Estamos ciegos A nuestros pensamientos No nos importa Lo que pensamos No estamos conscientes De cómo nos afectan Nuestros pensamientos Nuestra vida Incluso como cristianos Primer paso Es estar consciente Número dos Debemos nutrir Nuestra mente Con buen alimento Porque Lo que damos A nuestra mente Es lo que vamos a pensar ¿Correcto? Lo que escucho Lo que veo Las conversaciones Que tengo El programa de televisión Al que le dedico Las horas Eso es lo que está Alimentando mi mente Mis pensamientos Dice Filipenses 4.8 Y ahora Amados hermanos Una cosa más Para terminar Yo todavía no termino No se emocione Concéntrense En todo lo que es Verdadero Todo lo Todo lo Todo lo Todo lo Y todo lo Admirable Esas son las cosas En las que nos deberíamos De concentrar ¿Y qué es concentrarse? ¿Qué es? Es poner atención Es enfocarnos Es quitar la distracción Es que me voy a concentrar En las cosas de bien Las cosas de bien Para mi alma Me voy a enfocar En lo verdadero En lo honorable Lo justo Lo puro Lo bello Y lo admirable Pregunta Si nuestros pensamientos Se vieran en una Pantalla gigante ¿Qué pasaría? Ay Que la gente supiera Lo que pensamos Qué feo ¿no? Pero por eso El llamado de Dios El día de hoy Para nosotros Es renovar Nuestra mente Es entregarle al Señor Nuestros pensamientos Es saber que aquello En lo que yo pienso En eso me convierto Porque al final del día Lo que yo pienso Cree emociones Afecta mi conducta Afecta mi desempeño ¿Cómo reacciono a la vida? Tú empieza Con mis pensamientos Dios nos llama A tener pensamientos Más altos Más puros Más grandes Y para tener pensamientos De bien Hay que nutrir Nuestra alma Con el bien Dice Romanos 12 2 No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Dios nos llama A ser diferentes Y yo A veces lo compartí Con las mujeres Y les digo Es que es muy fácil Ser mujeres del montón Pensar Cómo piensa el mundo Hacer Cómo hace el mundo Ver los mismos Programas Que ve el mundo Eso es fácil Ser del montón Es fácil ¿Sabe qué es difícil? Ir por el camino Angosto Atreverse A ser diferente Atreverse A pensar diferente Por eso dice la palabra No imiten Las conductas Ni las costumbres De este mundo Más bien Dejen Que Dios Los transforme En nuevas personas Al cambiarles La manera De pensar Dato curioso Cuando nosotros Aceptamos al Señor Como nuestro Salvador En ese momento Nuestra alma Es vivificada ¿Cierto? Pero a través De la transformación De nuestros pensamientos Es que somos Transformados Es decir Que cuando nosotros Aceptamos al Señor Jesús Como nuestro Señor Y Salvador Es el inicio De un proceso De transformación Continúa Cuando permitimos Que Dios Cambie nuestra manera De pensar Entonces aprenderán A conocer la voluntad De Dios Para ustedes La cual es Buena Agradable Y perfecta Acabamos de cantar Tus promesas Son Sí Y amén Lo que Dios Quiere para nosotros Es bueno Que nosotros Siempre lo veamos Como bueno Pues eso es otra cosa Pero lo que el Señor Tiene para nosotros Siempre será Bueno Recuerden que entonces Lo que escuchamos Lo que leemos Lo que aprendemos Del mundo Se convierte en alimento Para nuestros pensamientos Por esto es tan importante Ser selectivos Con las cosas Que escuchamos Las cosas que leemos Las cosas que vemos Las conversaciones Que tenemos ¿Quiénes son nuestros amigos? El pastor hace poco Compartió que nos convertimos En el promedio De las cinco personas Más cercanas En nuestra vida Pregunta ¿Quiénes son las cinco personas Más cercanas en su vida? ¿Con quién pasa más tiempo? Y no me estoy Refiriendo a los amigos De la primaria No, no, no La gente con la que pasa tiempo La gente con quien habla Con quien se escribe Con quien se reúne Con quien comparte ¿Quiénes son? Porque nos convertimos En el promedio De esas personas A través De las conversaciones Que tenemos Salmo 139 Oh Señor Has examinado Mi corazón Y sabes todo Acerca de mí Sabes cuando me siento Y cuando me levanto Conoces mis Pensamientos Aún cuando me encuentro Lejos Oh Señor Has examinado Mi corazón ¿Cuántos han ido Al médico En el último año? Hacerse un examen Si no, bueno Campaña de salud De una vez Haga una cita Con su doctor Pero el médico ¿Qué hace? No se examina ¿No? Uno se pone allí Y uno está con nervios Ay Dios mío ¿Qué me van a decir? ¿Qué va a hacer? El Señor Es el médico De médicos Médico de nuestra alma Y él nos tiene que examinar El problema es que Hemos hecho cita Con el Señor Para que nos examine El corazón Y decir Ok Señor Examina mi corazón Muéstrame Que hay en mí Que no te agrada Examíname Es aquí Señor Dime Muéstrame Examina mi corazón Y la única manera En la que el Señor Lo va a hacer Es cuando nosotros Nos disponemos Y decimos Señor Aquí estoy Examíname Dios conoce Nuestros pensamientos Y está dispuesto A renovar nuestra manera De pensar Nosotros somos Quienes activamos Ese proceso Al someternos A prácticas diarias De consagración Al Señor Empezando Con nuestros pensamientos Número tres ¿Cuál fue el primero? Ay aplauso Para quienes están Tomando notas Conciencia La conciencia Estar alerta Pensar en lo que Estamos pensando Número tres Haga de la lectura De la palabra de Dios Una disciplina Diaria Hacer de la lectura De la palabra De la Biblia Una disciplina Diaria Dice Hebreos 412 Dice Hebreos 412 Ok Dice pues La palabra de Dios Es viva Y eficaz O poderosa Es más cortante Que toda espada De dos filos Todavía no sale Es que esta letra Aquí no la puedo ver Dice penetre Entre el alma Perdón Y el espíritu Gracias Entre la articulación Y la médula del hueso Deja al descubierto Nuestros pensamientos Y deseos Más íntimos La palabra de Dios La lectura De la palabra de Dios Nos permite entonces Contrastar Esto es lo que dice La Biblia ¿Cómo tengo que pensar? Se convierte en el filtro De nuestros pensamientos Porque muchas veces Vivimos sin filtro Todo como viene del mundo Lo que escuchamos Lo que vemos Eso mismo repetimos Eso mismo imitamos Esa misma conducta Tenemos porque no hay filtro La palabra de Dios Es entonces Aquello que purifica Nuestro corazón Y tenemos que pasar Todos nuestros pensamientos A través de ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios Acerca de este tema? ¿Qué dice Dios Acerca de esto? Tenemos que conocer La palabra de Dios Por eso es importante También participar En un grupo de vida Venir a las actividades Leer un devocional Compartir con otras personas Que están en esa búsqueda De desarrollar Una mentalidad Del reino de Dios Dice Segunda de Corintios Capítulo 10 Versículo 5 Derribando argumentos Y toda altivez Que se levanta Contra el conocimiento De Dios Llevando cautivo Todo pensamiento A la obediencia A Cristo ¿Qué tenemos que hacer Con los pensamientos? Llevarlos cautivos ¿Qué significa eso? Sujetarlos Someterlos Saber si este pensamiento No es de bien Lo agarro cautivo ¿Y cómo se agarra un cautivo? ¿Viene y hace lo que le da La gana en tu casa? ¿Qué hace un cautivo? Tú lo amarras Tú lo sometes Él se sujeta Y es lo que tenemos que hacer Con nuestros pensamientos Este pensamiento Por eso es importante Regresamos al primer punto De la conciencia ¿Qué estoy pensando? Este pensamiento Es de algo que pasó Es de algo que me ata Un pecado Vengo y entonces Tomo ese pensamiento Lo sujeto Lo amarro Y le digo Señor aquí está Ese pensamiento Lo traigo cautivo A la obediencia a Cristo Y lo reemplazo Entonces con palabra de Dios Con algo bueno Algo de bien Algo honorable Damos poder Aquello en lo que nos enfocamos Aquello en lo que pensamos Crece Colosenses capítulo 3 Versículo 2 Dice la palabra de Dios Piensen en cosas del cielo No en las de la tierra Ahora Vivimos en la tierra Tenemos que tener Cuidado de las cosas De la tierra De nuestra vida No está diciendo Que desatendamos Nuestra vida aquí Pero sí que la mayoría De nuestros pensamientos Y que el filtro Por el cual pasamos Nuestros pensamientos Tiene que ver Con cosas del cielo Con cosas de la eternidad Con cosas del Señor Número 4 Pida al Espíritu Santo Que su naturaleza Domine su vida Ya leemos la palabra de Dios Y ahora le pedimos Y ahora le pedimos Al Espíritu Santo Que controle y domine Nuestra vida Dice Corintios Romanos capítulo 8 Versículo 5 Los que están Dominados Por la naturaleza Pecaminosa ¿Qué pasa? Piensan En cosas pecaminosas Pero los que son Controlados Por el Espíritu Santo Piensan En las cosas Que le agradan Al Espíritu ¿En qué está pensando En este momento? ¿Qué pensamientos Usualmente dominan Su Su mente? ¿Qué mentalidad Tiene usted? Le voy a invitar Y ese reto Esta semana Es estar más consciente De lo que piensa ¿Qué pensamientos tiene? ¿Está viviendo En el pasado En el futuro Ansioso Preocupado O es una persona Que está atreviéndose A decirle Espíritu Santo Quiero que tu presencia Quiero que tu gracia Domine Mis pensamientos Número 5 Confiemos en la promesa De aquel Que comenzó La buena obra En nosotros La va a terminar Y eso es lo que dice Filipenses Aquel que empezó La buena obra En ustedes La perfeccionará La terminará Hasta el día De Jesucristo Es decir que Cuando nosotros Recibimos al Señor Y empezamos este proceso De transformación De nuestra mente El Señor sigue trabajando Porque cada día Es un desafío Cada día Es una oportunidad De entregarle al Señor Nuestros pensamientos Cada día Pero el Señor Que prometió Hacer esa obra En ti Lo va a cumplir Porque Dios No hace nada Medias Dios no deja Trabajos mal hechos Como nosotros A veces lo hacemos El Señor es perfecto Él empieza una obra En nosotros Y la va a terminar Y nos va a perfeccionar Y voy a cerrar Con este versículo De Efesios Me encanta Este versículo De Efesios Y aquel Que es poderoso Para hacer Todas las cosas Mucho más abundantemente A lo que pedimos O entendemos O sea nosotros pedimos Algo Pero el Señor dice Sabes que yo voy Mucho más allá De lo que me pides Y aún de lo que entiendes Según el poder Que actúa en nosotros A él sea la gloria En la iglesia En Cristo Jesús Por todas las edades Por los siglos De los siglos Amén Y amén Pastor Gracias Más vale que me aplaudan Cuando yo termine Gracias mi vida Y bueno voy a terminar Con un último punto Que es diariamente Pídale a Dios en oración Que renueve su mente Diariamente Pídale a Dios en oración Que renueve Su mente Dice Zacarías Capítulo 4 Versículo 6 La parte B Dice No es por el poder Ni por la fuerza Sino por mi espíritu Dice el Señor De los ejércitos celestiales Y me gusta mucho Lo que Pablo dice En Romanos Capítulo 8 Versículo 26 Al 27 Además El Espíritu Santo Nos ayuda Y nuestra debilidad Alabado sea su nombre Porque de que soy débil Soy débil Por ejemplo Nosotros no sabemos Que quiere Dios Que le pidamos en oración Pero el Espíritu Santo Ora por nosotros Con gemidos Que no pueden expresarse Con palabras Y el Padre Y el Padre Quien conoce Cada corazón Y cada pensamiento Sabe lo que el Espíritu dice Porque el Espíritu Intercede Por nosotros Los creyentes En armonía Con la voluntad De Dios Fíjese que la determinación Humana es importante Y necesaria Pero la determinación Con el poder de Dios Es poderosa E imparable Diariamente Pídele a Dios En oración Que renueve su mente Cuando usted trabaja Usted trabaja Pero cuando usted ora Dios trabaja por usted Diariamente pídele a Dios Que renueve Su mente Le voy a decir En lo personal Yo realmente No soy el mejor orador Público Y muchas veces Cuando yo estoy orando La mayoría de las veces Yo casi no digo nada Porque estoy esperando La voz del Señor Yo digo algo Pero prefiero escuchar La voz del Señor Y yo le invito Que diariamente Usted le pide al Señor Señor Renueva mi mente Limpia mi mente Quita aquello Que no te agrada a ti Y pon tu palabra Pon tu voluntad En ella Iglesia Lo que piensas Determina Lo que sientes Lo que sientes Determina Lo que haces Lo que haces Determina Los hábitos Que estableces Porque nuestros pensamientos Tienen poder Y debido a que Hemos entendido Que nuestros pensamientos Tienen poder Estemos conscientes De lo que pensamos Has pensado En lo que estás pensando Últimamente Y debido a que Hemos entendido Que nuestros pensamientos Tienen poder Nutra su mente Con buen alimento Con buen contenido Para que haya Buen alimento Para alimentar Sus pensamientos En lo personal Yo si soy una persona Que tiende a preocuparse De más Yo soy una persona Yo sería Un preocupador Un preocupador Profesional Pero alabado Sea el Señor Que tengo Más de 10 años Que no me preocupo Por más de 10 días 10 minutos 10 minutos 10 minutos Porque algo Que yo he entendido Y me gusta mucho Lo que dice Filipenses Capítulo 4 Versículo 4 Al 6 Algo que yo he aprendido Es que cuando yo Me quiero preocupar Me obligo a orar Y cuando yo oro Y doy gracias Al Señor Cuando menos Lo estoy pensando Menos lo pienso Recibo la paz De Dios Tal vez mis circunstancias No han cambiado Pero mi corazón Hasta Dios Se ha cambiado Y recibo su paz Esta mañana Me tocó predicar En el otro campus Y le estaba comentando Que Que ayer Mi hijo Uno de mis hijos El del mediano Salió a Se fue Fuera del carlejo Fue lejos Y él apenas Acaba de recibir Su licencia Y una de las Luchas que Diana Y yo teníamos Es que no lo queríamos Dejar Porque apenas Comenzó a manejar Y bueno Llegué a la conclusión O me peleo Con golpes Con él O lo dejo ir Y lo pongo En oración Y créanme Que ayer fue Uno de mis días Donde yo más oré Todo el día Estuve siempre Pensando en mi hijo Orando por mis tres hijos ¿Verdad? Algo que yo Si he notado en mi vida Que desde que mis hijos Comenzaron a manejar Pues tengo dos manejando Mi vida de oración Como que Ha crecido Obligadamente Y alabado sea el Señor Este Dios lo llevo Y lo trajo Con su paz y protección Y hasta el punto Que llegó Y ahora La próxima vez Quiere ir a visitar Porque quiere ir a visitar A una amiga Aquí en Estados Unidos Le dicen Girlfriend Se llama Amiga femenina O amiga Usted sabe Nada Pero me dijo Que para la próxima Él quería que yo Lo acompañara O su mamá Lo acompañara Entonces le digo Que si usted tiene Una preocupación Y más que todo Aquellos que tenemos hijos Ya manejando Y tiene tendencia A preocuparse Póngase a orar Yo sé que muchas veces Pasamos situaciones difíciles En vez de preocuparse Haga como yo Me preocupo por 10 minutos Y después Me pongo a orar Y a dar gracias Porque en Dios Yo tengo la victoria Y debido a que hemos entendido Que nuestros pensamientos Tienen poder Como le digo Haga de la lectura El estudio La reflexión De la palabra de Dios Una disciplina diaria Y si no tiene Biblia hermano Ahorita al final Le regalamos una Con los hermanos Que tienen El gajete El gafete Pídale una Biblia Y le regalamos una Biblia Pida al Espíritu Santo Que su naturaleza Domine su vida Número 5 Confiemos en la promesa De que aquel Que comenzó la obra En nosotros La va a terminar Fíjese que yo No estoy donde quiero estar Pero no estoy Donde estaba antes Alabado sea su nombre Dios sigue transformando Mi vida Y sigue transformando La vida de ustedes Y número 6 Diariamente Pídele a Dios Que renueve tu mente Que tu mente Tus planes Se alineen Con su perfecta Y divina voluntad Porque los planes De él Son mucho mejores Que nuestros planes Que nos ponemos de pie Y vamos A orar Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado seas tu nombre Venga a tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como se cumple en el cielo Amado Dios Gracias por esta Maravillosa palabra Una palabra Que da vida Da dirección Amado Dios Dios en esta tarde Padre queremos Entregarte nuestra mente Nuestros pensamientos Nuestra voluntad Queremos pedirte Que tu renueves Nuestra mente Padre Examina mi corazón Examina mi vida Y quita aquello Que no te glorifica a ti Y reemplázalo Con pensamientos Y acciones Que glorifiquen Tu nombre Porque cuando tu nombre Es glorificado Mi vida Es bendecida Levante su mano Y quiero orar por usted Padre gracias Porque aquí somos Una iglesia Padre que hemos Reconocido Nuestra necesidad De Jesús Y en esta tarde Padre yo agradezco Y abro mi corazón Para que tu renueves Mi mente Esta semana Voy a pensar En aquello Que estoy pensando Señor Y si hay un pensamiento Que no te agrada Lo voy a reemplazar Con la palabra de vida Con tu palabra Gracias Señor Porque aquí hay personas Padre que a pesar Que hubieron derrotas En el pasado Hoy estamos viviendo En victoria Padre gracias Porque aquí somos Personas que no Hemos sido perfectos Pero Padre Nuestro pasado No determina Mi presente Ni mi futuro Es tu palabra bendita Son tus promesas Señor Las que determinan Mi presente Y mi futuro Para la gloria Honra de tu nombre Gracias Señor Porque somos una iglesia Que está siendo Renovada Señor Para así poder Traer bendición A otras personas Que te necesitan A ti Heme aquí Envíame a mí Señor Espíritu Santo Continúa Renovando nuestra mente Sigue renovando Nuestras vidas Nuestros matrimonios Sigue renovando Padre Nuestras amistades Señor Nuestra conducta Nuestros pensamientos Gracias Señor Porque Aunque no estoy Donde debo estar No estoy Donde estaba antes Gracias Porque tu espíritu Sigue transformando Mi vida Y renovando Mi mente Bendice a tu iglesia En el nombre De Jesús Amén Y amén Un aplauso A nuestro Señor Le invito A que no falle Los próximos domingos Vamos a continuar Desarrollando El tema de Renueva Tu mente Créame que va a ser De mucha bendición Y ahora bueno Voy a aprovechar La oportunidad Y vamos a orar Por nuestro Por este tiempo De la adoración Y también Vamos a abrir La oportunidad Para dar nuestros Diezmos Y nuestras ofrendas Amado Dios Gracias Señor Padre Porque tu has provisto Todo lo que necesitamos Gracias porque Hasta el día de hoy Tu nos has cuidado Y nos has traído hasta acá Gracias porque tu has provisto Lo que necesitamos En esta tarde Padre Como Un paso de obediencia Un paso de De adoración Queremos dar Nuestros diemos Y nuestras ofrendas Para así Seguir apoyando La obra en Red Rocks Y poder seguir Edificando tu reino En todo el norte De Indiana Y sur de Michigan Para así reconocer Que todo lo que tenemos Te pertenece a ti Y tu eres nuestro Jehová Jiré Nuestro proveedor En el nombre de Jesús Oramos Y te damos gracias Amén Y amén Podemos alabar a Dios Y participar Con nuestros diemos Y nuestras ofrendas Mi vida te doy Mis sueños te doy Mis sueños te doy Jesús Tú eres mi Dios Eres mi porción Jesús Tú eres mi Dios Eres mi porción Jesús 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 Mi corazón Yo te lo doy Tómalo 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 En tus manos Están Mi corazón Yo te lo doy Tómalo 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 En tus manos Están Tómalo Me rindo Tómalo Me rindo Me rindo Hoy tomo mi cruz Decimos Jesús Tú eres mi Dios Tú eres mi Dios Eres mi porción Jesús Jesús Mi corazón Yo te lo doy Tómalo, tómalo En tus manos está Mi corazón Yo te lo doy Tómalo, tómalo En tus manos está Tómalo, tómalo En tus manos está Todo a Cristo Yo me entrego Con el fin De ser El que Para siempre Quiero amarte Y agradarle Solo a Él Todo a Cristo Todo a Cristo Yo me entrego Con el fin De ser Para siempre Quiero amarte Y agradarle Solo a Él Mi corazón Yo te lo doy Tómalo, tómalo En tus manos está Mi corazón Yo te lo doy Tómalo, tómalo En tus manos está Tómalo, tómalo En tus manos está O contgie Lo doyo Tómalo, tómalo En tus manos está Lo doy Un Te lo doy Anytime ől Gracias.